Estoy encerrado escribiendo canciones de nuevo Y debes saber que te quiero Pero tengo miedo Yo sé que no he sido muy bueno en cuestión de olvidarte aunque eso creí Como esa canción que escuchábamos antes me tienes de nuevo aquí sin dormir Queriendo acabar con mi desatino, no le atino a mis ganas de estar sin ti Dame un beso cuando esté despierto para que al soñarlo no me dañe así Cómo me daña que no estés, cómo engaña este falso interés Qué piñe que tienes teniéndome aprecio y se ve tu desprecio si intento otra vez Intento escribir un mensaje pero orgullo y miedo hablan juntos y aconsejan que Termine con esto de una vez por todas que tú eres una joja y cuento de niñez Y la razón solo dale la razón pero no es mi intención jugar con tu corazón de nuevo Como te demuestro que vale la pena dar vuelta a la escena y empezar de cero Pa' despertar juntos todas las mañanas y demostrar con esto que en verdad te quiero Pero si te escribo deja mis mensajes en azul y gris como tono de cielo Y si te llamo tú me hablas también que mi celu parece un cubo de hielo La conciencia dice que me rinda ahora y el corazón negro y tú no puedo Y yo en medio de ambos sabiendo que yo, pero no quiero Besé otra botella para matar el tiempo imagino que eres tú y causé el mismo efecto Lo que causabas cuando estabas aquí aún no admito que te perdí Besé otra botella para matar el tiempo imagino que eres tú y causé el mismo efecto Estoy así y me siento menos infeliz porque no estás aquí